Hola amigos de NHK Animex, en esta ocasión les vengo a dejar el estupendo juego, llamado Recuerdo de una chica. Lo primero que debemos hacer es ir a la descripción del vídeo, y descargaremos tal y como se ve. Esperamos los 3 segundos del Adfli. El archivo descargado viene en oír. Lo descomprimimos en el escritorio. Luego vamos a la opción de abajo y damos clic en el. Nota. Si no puedes correr el juego te sugiero que vayas. La opción de la página problemas y bajes e instales el RPG Maker 2000 para solucionarlo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.